por ahí bueno la terraza, la azotea es un lugar maravilloso hay un grupo musical en San Maravardia que es tropical ahí hizo un video que hizo unas grabaciones muy interesantes aquí tenemos la cocina todo aquí es ético, es naturalista hay un empeño muy muy acucioso precisamente ese es el propósito de ir a estos lugares estamos hablando de algo pues muy adelantado esto apenas está hablando en algunos países de que pueda surgir y aquí ya lo teníamos muy muy hábilamente manejado de hecho hay muchas comunidades que han visitado no tienen tan profundamente arraigado lo que son las tiendas naturistas la soya la producción de la soya el yogur todo eso que para nosotros es muy normal encontrarlo en todas las partes de Tampico, Madera, Tandira no es muy normal encontrarlo en todas las áreas de nuestro país se le dio mucho pulso a la tienda a mí me tocó esa época inclusive me regaló seis un acto de seis cañas de chaya y casi me obligó a sembrarlas lo que hice fue repartirlas con mi familia y como al mes me preguntó conmigo casi casi me dice a ver llévame para ver he estado yo en un siglo en Mérida en Mérida es de consumo natural tú vas a comer salgutes o panuchos y te dan agua de chaya o te dan ensalada de chaya los chucatecos comen mucho pero los mayas comen mucho chaya y los hospitales más modernos en ese concepto lo mejor más pensado lo más sofisticado que podía haber y además tiene un buen propósito enseñarnos esta magnitud que puede ser positivo y yo lo practicaba y les digo mi mujer mi mireno todavía alguna visita o no y bueno y era bueno un concepto muy muy importante aquí vemos una familia que está ahí se llamaban internadas sí un concepto médico pero relativo sí ahí precisamente vemos estar esperando precisamente su comida este que es de una naturaleza muy muy especial es que eso que dice familia internada no realmente pero iba a desintoxicar sí iba iba realmente a lograr y a recoger salud de acuerdo con la alimentación con el trato con la convivencia y los postos eran límicos y bueno me llama la atención en la ventana en otra fotografía de otra de otra habitación aparece también ese cuadro creo que en la recepción aparece ese cuadro que es sí no 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 he tratado de ampliar la fotografía lo más posible tal se ve en la visión la fotografía de arte eso me sufre de otra La señora mejor puede recordarnos algo. Recuerda estas fotos que aparecían en las ventanas. Los expedientes, bueno, aquí había todo el mundo que llegaba allí. O sea, hacía un expediente, básicamente había un controlado de un estrativo. Y la idea de hospital estaba bien impulcada con sexo así. Claro que no lo era, porque bueno, ni siquiera tenía una autorización de la Secretaría de Salud para ese efecto. Porque no lo era de alguna manera. Vemos ahí las chicas que ya han visto en otras fotografías, que atendían precisamente esas actividades. O sea, aquí vemos al autor cuando dio recedes dando instrucciones, sacaban a las muchachas sobre el tipo de alimentación que se podía recomendar, etc. Especialmente cuestiones de nutrición. Se perdieron todos los equipos carísimos. Terminaron en el Fierro Viejo. ¿Sí? La casa de alguien. Pues, qué bueno que se quedaran en la casa. La mayoría fueron dados a vender de alguna manera. Porque estas tiendas, bueno, son problemas al poderlas manejar en la casa. Realmente, las personas que tenían problemas de locomoción, bueno, o sea, ahí podían hacer algunos ejercicios y le tenían una práctica muy importante. Para quitar la piel y hacer una renovación. Bueno, son sistemas muy buenos. Había uno también que se afectaba la temperatura, ¿sí? Con calor. Se hacía un hidromasaje con ciertas temperaturas que también eran importantes y lo vemos. Vamos a ver una más adelante. Esta es una marca para ejercicios especializados o prácticas de rehabilitación, ¿sí? Hay muchas ahí que encontramos. Este es un salón de rehabilitación donde se realizan ejercicios, ¿sí? ¿Para contar algo? 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 Una aclaración. Porque esto se sale ya en el recerto del canturismo. O sea, había un doctor de nuevo, Bergaro Alcino. Era el jefe del departamento de rehabilitación digital regional. Y él, junto con su esposa, elaboraron una serie de programas y elaboraron todo un sistema de trabajo para la rehabilitación de quemados, y la rehabilitación de gente que vivía con problemas de promoción, de clientes, de todas las series de accidentes de trabajo, todo eso. Y pasaban por medio de la atención al trabajador incapacitado. y de todas las series de accidentes de trabajo. ¿Ok? ¿Para contar algo? ¿Para contar algo? Bueno, ya, aquí vemos que tenemos más información... Bueno, ya que estamos partiendo de fotografía, ¿sí? Estamos tratando de estructurar. En la bestia plática hablábamos presentamente con Miguelas, y decíamos, vamos a hacer varias veces porque vamos a obtener mayor resultado. Y ha ido creciendo porque realmente al principio teníamos muy poco material, y ahora vemos, bueno, estos equipos eran carísimos. No hay nada. Todo se podía. A ver, veamos otra. Aquí vemos una persona de rehabilitación, precisamente, que decía que podía hacer ejercicios con los brazos, ¿sí? Precisamente ahí nos muestra cómo podía hacer. A ver, ahí sí, los médicos. Los infrarrojos. Rayos infrarrojos, vínculos de diatermia. ¿Para qué sirven, doctor, a saber ustedes si son...? Para la sintetización rápida de fracturas. Para que rápido suben las fracturas, ¿qué dicen más rápido? Los infrarrojos ayudan a desinflamar. Estamos hablando de técnicas que, bueno, hace esos años debió haber sido lo más avanzado, lo más sofisticado en ese tipo de elementos que, bueno, afortunadamente lo tenían. Y, pues, servían para los trabajadores también, ¿verdad? Ahí está el señor presidente de la República, invitado. Ahí está el guardia presidencial.